Perfecto Bien, ya que hicimos los cambios pertinentes Vámonos a continuar la misión Que es por acá Vámonos No se puede pasar porque está bloqueado Y blablabla Entonces, ¿ahora cómo lo hacemos? No se puede Creo que hay una heladera, me parece Sí, es por allá Sí, es que lo queda por ahí Vamos Sí, hay que subir por aquí Bien, me parece que había un Budita, ¿no? Sí, en medio de la zona había uno Aquí había uno Sí, aquí está Aquí Vamos No recuerdo si estaba eso Ah, bueno, entonces no se podía subir porque no estaba acá La parte del avión Sí Están bien estructurados los niveles, ¿eh? Déjenme decir Porque me decían volver a una zona y ahora está distinto y puedo hacer más cosas Y ya De leche y de cabra Ah, pues allá Vale Vale, ya Ahí es para volver Aquí es donde ya venimos, ¿no? Sí, aquí ya pasamos Ah, ok Para eso era el... Ya ya entendí Eso era para volver a la aldea Ah, bien Interesante, era un camino como alterno, digamos Ya 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 no dije nada Ya no dije nada Regresiona por aquí No Va, va Va, va Va, va Vámonos Va, va Vámonos Okay, se puede ir ahí aquí hay un objeto, lo podemos ir a buscar y vamos a ver si lo vamos a buscar ¿cómo construyeron esta aldea? ¿se tiraban así por zonas o qué pedo esto fue? unos pinches raros vale ah, bastante vale nos subimos por aquí ¿qué dice? vale vale no se puede encontrar el poder que posee la reina del sol pero tengo claro que no es de este mundo Como sospechaba, conocía mis intenciones desde el momento en que llegué a la isla Me ha manipulado, ha jugado conmigo para ver qué información buscaba Pero lo sabía desde el principio Si me permiten salir de aquí con vida, debo advertir a mi señor de que tenemos que evitar Yamatai a toda costa Si queremos navegar por sus mares, deberemos pagar el tributo que la reina del sol exija Pero jamás debemos enfurecerla, hacerlo sería nuestra ruina Acerca del resto de cosas que he visto, son tan horrorosas y siniestras No quiero volver a hablar de ellas en toda mi vida Eso parece demasiado agresivo Los huevos de la reina Los huevos de la reina Tengo que llegar hasta allí Vale Y ahora ¿Para dónde? ¿Por qué no tiene para dónde esta? Acá está Vale, bien Ahí está Y para acá Por allá Vale Vale Vamos por allá 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 ¿Cómo subir? ¿Cómo regresas a la parte de arriba? Debe haber alguna pinche forma. Ah, sí. Interesante. Ah, está mil lejos. No llego. Ni de coña llego. La madre, ¿y ahora cómo? No me estás tocando las pelotas, tío. No. Tengo que haber un palo. Arriba, ya lo vi. Uy, mierda. Ah, creo que sí llego. No me jodas. Ah, me morí. Ah, no. No me jodas. Ay, no. No me jodas. No me jodas. Bien. No me jodas. Ah, no me jodas. No encuentro como salir de aquí Esa es la bronca Que no encuentro como salir ¿Será que llego? Sí, sí llego ¿Voltando? Pero yo Vale, falta uno Falta uno Vale ¿Tumba? No hay nada aquí Para arriba, domiguita Vale 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 Lo que pasa es que me desvié Ese fue el paico ¿Debajo? Impulsante Vamos, te encontramos Un calabrírico, amigo No posible salir Una tumba Como eso parece Tumba opcionales Salva de ascensión Y nos falta la de aquí Y ya podemos liberar esto Ah, necesitamos que sea rango 2 Todas las entradas Rango 2 la de arma ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya está Vaya piezas Para mejorar, ¿no? Ah, no Lo siento ahí Aparte Vamos a ver Un caballito Un caballito Digo, con el caballito Ah El serviente No me lo apago Interesante De medida Que me puso Voy a chupir Me Bye Ya. vamos a esperar que estemos volviendo y vamos a ver que crea y bien, esta salido muy bien, que... un boludo de huevo que hacía alegría que le ha visto lo preciosos, ¿vale? que no hay nada dolor de huevo que me ha tomado esto que era mi chip, he estado como una hora intentando hasta que logramos que salimos vale, estoy muy saltado no hay nada que encontrarlo no hay nada que encontrarlo así ahora me voy a determinar donde están todos los recupesos eso es bueno vámonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hay nada que pasar Eeeh, otra de sus primichas, ¿no? De ese rango, efectuó la escarte, efectuó toda la gente Probablemente la munición está diciendo que puede llevar todas las armas Muy bien Bueno, ahí vamos a agarrar los dos, pero ahí vamos Vamos a agarrar si el piloto, porque me llevó una hora, chicos, ustedes no lo han visto, se lo he hecho rápido, pero me ha llevado una hora para pasar eso Créanme, no lo volvería a hacer Que puto horror Me ha dado una, una aias, un nerviosismo, que les repito, tuve que ir a checar que rollo en internet Para ver, y es estúpido, porque se supone que debería de subir, pero bueno No sé, ya sé que está actualizado Vamos a ver dónde están Vamos a ver dónde están Uno está abajo, sí, ya sé que está abajo Y la otra debe estar aquí Ah, miren, aquí hay otra Todas están abajo La otra vez, ¿Cómo? ¿Y cómo va allá? Esa es la bronca bajar. La bronca es bajar. ¿Dónde está esa de la berenjena? No, no, no. ¿Vo en qué? Bueno, ¿es opuesto? No sé qué salió, bueno, después de todo ese tipo de polinesios, salió, ¿vale? ¿Balas? ¿Balas? Mira que no fueron solo balas, no se repite. Bueno, va. Vamos a ir a camino allá. Tengo que llegar a seguir. Vamos para allá. No hay una entrada de gimito, ay Dios. Agárrate. Agarrate A ver si se fue a su... No, no pasa nada Ahí llegamos A ver si encontramos a este el otro enemigo A ver si nos lo comieron o lo mataron No, 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 no Capitán, ¿y eso? ¿Dónde se ha metido? Vemos, los abrimos ¿Qué supone que estamos lastimados? ¿Qué supone? Lara, Rod nos ha contado lo del avión No te preocupes, seguro que hay otra manera de salir de la isla Eso espero ¿Sabes algo de Sam? Su rastro nos ha llevado a un antiguo palacio japonés No me gusta nada como suena eso Eh, no te preocupes, seguro que está haciendo turismo No, mientes muy mal Alex Tened mucho cuidado ahí dentro Buena suerte Nada de punto, nada de mejoras ¿Dónde coño estamos? Por acá debe salir de uno Voy a terminar dando vueltas como idiota aquí Mientes muy mal amigo Estas ruinas son anteriores al periodo Kofun Ah, ¿tú crees? Ahí está del otro lado, tiene que abrirse El tipo se fue por allá Vamos a ver por aquí Salta la arista, salta la arista Bueno chicos, aquí lo voy a dejar porque Se no va a extender mucho el video y ya no quiero Así que nos vemos en la próxima, espero les haya gustado el juego Soy Vir, me despido Estamos en la búsqueda del piloto Y disfruten los próximos videos, adiós